El fraude electoral en Cataño pica y se extiende, así lo aseguró el senador por el PNP Carmelo Ríos, quien radicó más referidos al Departamento de Justicia y a la Comisión Estatal de Elecciones Antepruebas que evidencian que se quiso beneficiar al alcalde en las pasadas elecciones. Se trata del mismo esquema que ya han denunciado. Allegados al alcalde de Cataño, José Rosario Meléndez, alegadamente utilizaron direcciones residenciales falsas para poder votar a su favor. Hoy nos ha llegado sendas de declaraciones juradas de personas serias de la comunidad que han puesto su nombre y que han certificado que hay dos personas más allegadas al alcalde que también están incluidos en lo que pudiera ser este fraude de grandes proporciones. Anteriormente se habían señalado familiares del alcalde y en esta ocasión en la que se presentó las declaraciones juradas se trata de la madre de la hija del alcalde, así como del auditor externo del municipio de Cataño. Esta persona nos certificó que ella no reside allí, que quien reside allí es el auditor externo del municipio de Cataño. Cuando verificamos entonces los contratos, como están todos adscritos a la oficina del contralor, nos dimos cuenta que esta persona tenía contrato al momento de esa inscripción y nos dimos también cuenta que fue renovado luego del evento en enero por la oficina del contralor. Por lo tanto esta persona, el auditor externo, como la mamá de la niña del alcalde, no tiene ninguna relación sentimental. Obviamente es un fraude lo que cometieron. Por su parte el representante Enrique Quiquito Meléndez, quien ya ha sometido referidos con relación a este alegado esquema, señaló que el caso se está atendiendo ya que tiene información de que el Departamento de Justicia ha citado testigos. La Comisión Estatal de Elecciones nombró un comité para atender este caso y las autoridades federales se encuentran haciendo lo propio. Y esto no termina aquí hoy. Les recuerdo y les adelanto nuevamente. Y ante estos nuevos referidos intentamos buscar una reacción del alcalde de Cataño. Sin embargo, este nos indicó a través de su oficial de prensa que no estaría hablando sobre el asunto. En San Juan, Marjorie Ramírez, Las Noticias Univisión.